Honorable Asamblea, me llena de orgullo dirigir este mensaje con motivo de la entrega de la medalla Elvia Carrillo Puerto, distinción que es digna del más alto honor. Para reconocer a dos mexicanas que han dedicado su vida a poner en lo más alto los derechos de las mujeres. El reconocimiento de los derechos que hoy gozamos como mujeres es parte de una herencia. De una herencia que nos han dado nuestras madres, nuestras abuelas, las activistas de antaño, amigas y de cada mujer que incluso sin saberlo ha luchado por lograr la igualdad. Hoy mismo, hoy, yo aprendo de mis hijas y también de mis nietas. A pesar de las limitaciones históricas impuestas por los sistemas patriarcales, las mujeres hemos buscado siempre hacer comunidades de lucha. Guiadas por fuertes y poderosas líderes, comenzamos a ganar batallas importantes para conquistar nuestros derechos. Y hoy, hay una enorme diferencia, porque en estos tiempos, cuando nace una niña y sueña, sabe que es capaz de alcanzar sus sueños. Sabe que tiene la posibilidad de hacer y de ser lo que se proponga. Y solo existe una diferencia sutil, pero muy importante, entre las niñas de hoy y las niñas de mi generación. Hoy, ellas tienen la absoluta capacidad de decidir porque conocen sus derechos. Y esa es la clave. Esta lucha por los derechos de las mujeres ha sido una lucha de diferentes protagonistas de nuestra historia. Hoy, a propósito de la condecoración, quiero referirme a la herencia de mujeres como Elvia Carrillo Puerto. Política, socialista, sufragista y activista femenina, que dedicó su vida a una lucha incansable por la revolución y el movimiento feminista. Elvia fue una gran mujer. Y fue la voz de muchas mujeres que no tuvieron la misma oportunidad de alzar la suya. Fue defensora de las libertades básicas, como el derecho al voto de las mujeres. Pero con esa lucha, abrió la posibilidad de un derecho llave de muchos otros. Porque la lucha por el sufragio femenino abrió la posibilidad de colocar en la agenda pública, como lo hizo, materias como el control de la natalidad, la libertad sexual y el divorcio. Mujeres como ella han sido ejemplo para otras mujeres, como las que hoy son galardonadas. Son mujeres forjadoras de la democracia. Son mujeres forjadoras de nuestra democracia en México. Porque con su lucha, contribuyeron y contribuyen a cristalizar las reales oportunidades políticas que tenemos las mexicanas de hoy. Elvia Carrillo Puerto fue una mujer íntegra, independiente y rebelde a los ojos de la época que le tocó vivir. Ella nos legó el deber de seguir conquistando espacios y derechos. Y hoy no hay una Elvia Carrillo Puerto en solitario. Libre esta batalla y que libre esta batalla, sino miles de mujeres que dedican su vida a cumplir esta tarea como imprescindible. En el Senado de la República reconocemos a estas mujeres y cada año honramos a las dignas herederas del legado de Elvia Carrillo Puerto. En esta ocasión, reconocemos el trabajo de dos mexicanas que han revolucionado a nuestra nación. Ustedes las conocen. Son nuestras invitadas de honor. Queridas Laura Martínez Rodríguez y Dapne Cuevas Ortiz. Me honra el día de hoy poder estar aquí con ustedes, reconociendo su trabajo y agradeciéndoles de parte del pueblo de México su importante contribución como profesionales comprometidas en pro de una vida sin violencia hacia las mujeres desde sus respectivas trincheras. Ustedes son dignas herederas de Doña Elvia Carrillo Puerto. Y sobre todo, son invaluables constructoras del futuro de nuestras niñas y de las mujeres de nuestro país. Hoy celebramos, hoy aplaudimos, hoy agradecemos su lucha. Que contagien a muchas mujeres de este espíritu de Doña Elvia Carrillo Puerto, porque aún hay mucho por hacer. Aún quedan muchas realidades por seguir transformando. El camino no ha sido fácil, pero juntas, las mujeres de este país, desde todos los espacios, los estamos recorriendo. Juntas lo estamos conquistando. Siempre juntas. Como dijo hace poco mi querida Alejandra Fraustro, nunca más una patria sin nosotras. Nunca más un desarrollo y una transformación sin la fuerza de las mujeres y sin la memoria de quienes forjaron esta historia. Reconocerlas a ustedes es reconocer a todas las mujeres de México. Ustedes son aquí nuestra voz, nuestras expectativas. Pero especialmente ustedes son nuestros triunfos y nuestra esperanza. Muchas, muchas felicidades por este merecido reconocimiento. Gracias.